Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Si estás en este lugar, y vibra tu corazón, si sientes tristeza de ser pecador, es este tu día de ser del Señor, de cambiar tu vida. Recíbelo hoy, por favor. No creas que has venido tú solo. O el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no creas que has venido tú solo. O el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Jesús de mi vida. Jesús de mi amor. Ven, cambia tu vida. Te ruego, Señor, por favor. No, no creas que has venido tú solo. O el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Igualmente, saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Hoy, Cristo Jesús nos invita a cambiar de actitud ante el dolor ajeno. A dejar de preocuparnos tanto por nosotros mismos y mirar que más allá existe un hermano o una hermana que necesita nuestra mano consoladora. Ese sabio consejo para poder superar alguna situación difícil y decidirse a seguir a Cristo Jesús. La Eucaristía de hoy será presidida por el Padre Juan Carlos Gómez Yañez, párroco de la Iglesia San Juan Eudes del Palmar de la Copé. Podrías hacer recaer sobre nosotros, Señor, todo el rigor de tu justicia, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Amén. Queridos hermanos, ofrecemos esta Santa Eucaristía con fe y devoción por todas y cada una de nuestras necesidades e intenciones. Especialmente pedimos por nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, por todos los catequistas de nuestra Iglesia Diosesana del Táxira, hoy cuando son enviados y renuevan sus promesas al servicio de la catequesis, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, por el eterno descanso del Padre Stephen Horne, de Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada, el Padre José Gregorio Melo, el Padre Leandro y todos aquellos sacerdotes que han partido de este mundo a la Casa de Dios. Pero especialmente pedimos para que cada cristiano, cada católico, cada bautizado, sea un instrumento de paz. Humildes, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. paz a los hombres paz de buena voluntad gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad porque Tú eres santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo Jesucristo con el Espíritu Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre con el Espíritu Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad oremos Dios nuestro que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia apiádate de nosotros pecadores para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos sentamos y escuchamos con fe y atención la palabra de Dios la primera lectura la primera lectura es tomada del profeta Amos nos hace reflexionar sobre nuestra actitud especialmente el momento actual que vivimos se atiborran de vino se ponen los perfumes más costosos pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos como si nunca fuéramos a rendir cuentas y pareciese que lo importante es pasarla bien y olvidarse o nos olvidamos de hacer el bien escuchemos del libro del profeta Amos esto dice el señor todopoderoso hay de ustedes lo que se sienten seguro en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria se reclinan sobre divanes adornados con marfil se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en gorda con canturrea al son del arpa creyendo cantar como David se atiborran de vino se ponen los perfumes más costosos pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos palabra de Dios te alabamos Señor alabemos al Señor que viene a salvarnos alabemos al Señor que viene a salvarnos alabemos al Señor alabemos al Señor que viene a salvarnos El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo Alabemos al Señor que viene a salvarnos Alabemos al Señor que viene a salvarnos Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado Alabemos al Señor que viene a salvarnos Alabemos al Señor que viene a salvarnos A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del enico Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, Oción reina por siglos Alabemos al Señor que viene a salvarnos Alabemos al Señor que viene a salvarnos La segunda lectura pertenece a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Se nos pide llevar una vida de rectitud cumpliendo todo lo mandado Hasta el momento en que Cristo Jesús venga de nuevo para pedirnos cuenta De todo lo que hemos hecho aquí en la tierra Escuchemos Carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano, tú como hombre de Dios lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre Lucha en el noble combate de la fe Conquista la vida eterna a la que has sido llamado Y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos Ahora, en presencia de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La cual dará a conocer a su debido tiempo Dios El bienaventurado y único soberano Rey de los reyes y Señor de los señores El único que posee la inmortalidad El que habita en una luz inaccesible Y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver A él todo honor y poder para siempre Palabra de Dios Palabamos Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus brazos me dejaré Aleluya 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 El Evangelio de Lucas nos narra la parábola de la vida del rico que se olvidó de los que lo necesitan que no cayó en la cuenta de que podía hacer bien a los demás solo se preocupó de sí mismo y cuando murió solo vio a donde lo conducían sus desmanes se arrepintió pero ya era demasiado tarde El Señor esté con ustedes y con nuestro espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males Por eso el goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces Padre Abraham que mandes a Lázaro a mi casa pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos Abraham le dijo Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero el rico replicó No Padre Abraham Si un muerto va a decírselo entonces si se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas no harán caso ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados Se pueden sentar un momento por favor Bien queridos hermanos digan conmigo esta oración Ven Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre Lo que debo hacer Lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Lo que debo escribir Incluso lo que debo sentir Incluso lo que debo sentir Y lo que debo vivir Para buscar la gloria de Dios El bien de mis hermanos Y mi propia salvación Ven Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Dame tus siete dones Acompáñame siempre Y jamás permitas Que me separe de ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén María de Jerusalén Ruega por nosotros Y danos la paz Hoy queridos hermanos Nos encontramos celebrando Esta Eucaristía En el domingo día del Señor En el marco de varias Celebraciones especiales Estamos en la iglesia Celebrando el año De la conversión Camino a esos cien años De nuestra diócesis Renovándonos en espíritu Y verdad Estamos celebrando también La clausura De la semana nacional De catequesis Y los catequistas Renuevan Nuevamente Sus promesas Al servicio De la iglesia Colocan su mano Frente a la palabra De Dios Y allí Hacen como ese juramento De servir a Dios Y a su iglesia A través No solo de la enseñanza Sino también Del testimonio de vida Tuvimos un encuentro Muy bonito Con los catequistas En el colegio San Miguel Con la presencia De Monseñor Mario Moronta Del padre Rinaldo Balsa Y del padre Domingo Y lo que palabras Más palabras menos Nos decían Es lo que está contenido Hoy en la palabra La conversión Y miren Permítame Ponerlos un poquito En contexto San Lucas Escribe su evangelio Cuando la iglesia católica Tenía 50 años de vida Sus primeros 50 años Jesucristo Murió Resucitó Se le apareció A más de 500 personas Dice el libro De los hechos De los apóstoles Ascendió al cielo Y dejó la misión Y dejó esa brasa Encendida Esa euforia De todos los cristianos De todos aquellos Que creían Porque estaban viendo A Jesús resucitado Y empezó Esa emoción De ser un héroe Del evangelio De ser un santo De ser un verdadero cristiano De buscar la conversión De otros Porque ellos Ya se habían convertido Y fue genial En los primeros años De la iglesia Aparte de que Dentro de la predicación Y del mensaje De Jesucristo Estaba escrito Que él Vendría por segunda vez Y su segunda venida Sería gloriosa Inminente Muchos Llegaron a caer En el pensamiento De que Esa palabra Inminente De su segunda venida Tenía que ver Algo con Inmediata Y nadie se iba A arriesgar A condenarse Y por eso Eran capaces Incluso De dar su vida Por el evangelio Ante los romanos Cada vez Que los Metían presos Y Los llevaban Ante los leones Para que Negaran la fe Ellos Daban la vida Los mismos apóstoles Nos muestran Ese ejemplo Cuando eran Este Juzgados Azotados Salían alegres Y contentos Por haber sufrido Por el evangelio A San Lucas No le tocó Esta parte Tan hermosa La vio Porque era joven Fue discípulo De El apóstol San Pablo Pero le tocó Ver también Como la iglesia Con esas Brasas encendidas Comenzó a apagarse Comenzó a entibiarse Comenzó A acomodarse Y cuando una persona Se acomoda O cuando un pueblo Se acomoda Miren El conformismo La indiferencia Aparece Y eso Fue lo que le pasó A la iglesia católica O a la iglesia cristiana En esos primeros 50 años Se empezaron a acomodarse Dieron cuenta Que la segunda venida No era tan inmediata Como pensaban Y comenzaron a caer En el pecado En el error En la tibieza Lo que nos dice hoy El profeta Mos En la primera lectura Hay de ustedes Los que ponen Su confianza En el monte sagrado De Samaria Los que andan En divanes Los que se Ponen perfumes Costosos Pero no se preocupan Ni por un momento Por las desgracias De sus hermanos Comodidad E indiferencia Si el otro Sufre Si el otro No se convierte Si el otro No me interesa Y a San Lucas Le tocó Entonces Comprender Que la conversión Ya no era solo Para los no creyentes Del mundo entero Ahora Por primera vez La iglesia Necesitaba también Entrar En esa dinámica De la conversión Por eso Escribe el evangelio Por eso Toda esta construcción Si lo leemos Desde esa Dinámica Vemos y entendemos Como el capítulo 15 Con las parábolas De la misericordia Este capítulo 16 Es escrito Con esa invitación A la conversión Porque Aún cuando Tal vez pensemos Que la segunda venida De Cristo No va a ser tan Inmediata Nuestra muerte Si lo va a ser En algún momento Nuestra hora De entregarle Nuestra vida A Dios Lo va a ser En algún momento Inmediato Y no podemos Vivir Tan indiferentes Ante tantos Prójimos Que sufren Que pasan dificultad Ese no es El cristiano El cristiano Es ese buen Samaritano Que ayuda Aquel que está En el camino Sufriendo Y padeciendo El cristiano Es aquel Que carga su cruz Y también invita A otros A ayudar A cargarla El cristiano Es Como dirá Hoy San Pablo A uno De sus discípulos Timoteo Es aquel Que lucha El buen Combate De la fe Sin embargo El salmista Nos hace Una advertencia Por si acaso Hoy hemos dicho En el salmo Alabemos al señor Que viene a salvarnos Pero como lo alabamos Con cantos Con oraciones De rodillas Con las manos En alto O como dice O como dice hoy El salmo 145 Haciéndole justicia Al oprimido Proporcionando pan A los hambrientos Ayudando a liberar Al cautivo Vemos 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 entonces Que todas Esas expresiones Externas De la fe Tienen que estar Acompañadas De las obras De misericordia De lo contrario Entonces vamos a terminar En el fuego Del infierno Nos lo dice Muy claro El evangelio De hoy San Lucas Construye Este texto Colocando A un cristiano Convertido Que se había Acomodado Y se había Vuelto indiferente Un rico La tradición Lo llama Epulón Por la opulencia Que tenía Dice que tenía De todo Es más Agrega algunos Aspectos Importantes Para poder Descubrir Que realmente Era muy rico Por ejemplo Vestía de púrpura Y telas finas Eso solo lo hacía Alguien Que tenía Mucha riqueza Banqueteaba Espléndidamente Cada día Y su problema No era ser rico Su problema Era ser Indiferente Porque Dios Le da la riqueza Y encima Le da el medio De la salvación Le pone a Lázaro Ahí en la puerta Se lo lleva Hasta la puerta De la casa No tiene que salir A buscarlo Se lo lleva allí Solo para que comparta Su pan Con el hambriento Un poco Pero se hacía De la vista gorda Y tanto así Que hasta Dios mismo Se hizo de la vista gorda De él Cuando murió Piense en como Construye el texto San Lucas Y coloca allí El mendigo murió Y de manera hermosa Coloca Los ángeles Lo llevaron Al seno de Abraham Murió el rico Y lo enterraron Así De seco Y simple Porque así Como somos Secos Y simples Para ayudar Al prójimo Así como Llegamos a ser Secos Y simples Para acercarnos A brindar misericordia Al otro Así también Seremos medidos Dice la palabra Luego El rico Intenta como Enmendar la situación En el infierno Bueno Dice un dicho Muy popular Ya después de Ojo afuera No vale Santa Lucía Ya en el infierno Ya lo que fue Fue Y fíjense En esa prepotencia No padre Abraham Manda a Lázaro Mándalo Ahora si lo necesito Mándalo Para que moje Mi lengua Porque estas llamas Me atormentan Y Abraham le dice Ya va No es Ningún esclavo tuyo Además hay un abismo De manera que nadie Pueda pasar de allá Para acá Ni de aquí para allá Es decir El que llegó al infierno Ahí se quedó Y el que llegó al cielo También se quedó ahí Ninguno puede cambiar De pues Ay es que yo quería Estar en el infierno No Ya llegó al cielo Ahí se quedó Ay yo quería estar En el cielo No Ya llegó al infierno Ahí se quedó Ya no vale Arrepentimiento Ni conversión Porque el verdadero Arrepentimiento Y la conversión Está aquí En esta aventura De la vida Que el señor Nos ha regalado Sin embargo Parece que nos da Una pequeña muestra De importancia Por lo menos Con su familia Mándalo Manda a Lázaro Por lo menos A mis cinco hermanos Para que ellos Sean advertidos Y no terminen aquí Es decir El rico Nos está enseñando Aquí en este texto Que sus hermanos Eran igual que él Y así Nos está enseñando Lucas Que muchos cristianos Son o somos iguales Que este rico Cómodos E indiferentes Y entonces Abraham le dice No Tienen a Moisés Y a los profetas Es decir Tienen la palabra De Dios Tienen los mandamientos Como dice San Pablo Hoy en la segunda lectura Tienen Todo lo necesario Para Salvarse Pero si siguen Con esa comodidad De indiferencia No lo van a alcanzar Vale la pena Preguntarnos En este año De la iglesia En conversión Hasta que punto Realmente Me siento convertido Hasta que punto Necesito conversión Y hasta que punto Puedo ayudar a otros A convertirse Porque San Lucas Descubrió algo Que nosotros Necesitamos tener presente En todo momento La conversión Es permanente Es constante La conversión Nos permite A ustedes y a mi Tener los ojos Abiertos Para ver Quien Necesita De Dios A través de mi Pidámosle al Señor Que ustedes y yo Seamos Esos buenos Cristianos En los cuales El Señor Todavía se arriesga Confiar La vida De tantas personas Que sufren Las riquezas No son malas La comodidad La indiferencia Si lo son Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hacemos profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Baco el poder De Poncio Vilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Hacemos La oración De los fieles Y le pedimos Al Señor Todopoderoso Que es rico En misericordia Con los que lo invocan Presentándole confiadamente Nuestras necesidades Decimos todos Dios de misericordia Escúchanos Dios de misericordia Escúchanos Por el Papa Por el Papa Y todos los obispos Para que cuiden con esmero Nuestra vocación A la vida eterna Y hagan brillar Ante el mundo noble La profesión que hicieron Ante la Iglesia Roguemos al Señor Dios de misericordia Escúchanos Por nosotros Que participamos En esta Eucaristía Para que obedientes A la palabra De este día Practiquemos la justicia La piedad La fe El amor La paciencia Y la delicadeza Roguemos al Señor Dios de misericordia Escúchanos Por todos aquellos Que ponen su confianza En las riquenzas Materiales Y no se dejan Conmover Ante la miseria De tantas personas Que gimen A su alrededor Para que Dios Toque sus corazones Y los haga sensibles Ante las necesidades De sus hermanos Roguemos al Señor Dios de misericordia Escúchanos Por todas las familias Y comunidades Para que aprendan A valorar La riqueza De la palabra De Dios No se avergüencen De ella Y sean testigos Vivos del Evangelio Roguemos al Señor Dios de misericordia Escúchanos Por los satisfechos Del pan material Sientan el hambre De justicia Y sepan compartir Sus bienes Con los más necesitados Roguemos al Señor Dios de misericordia Escúchanos Cada uno Coloque en manos De Dios Sus propias Intenciones ¿Qué le pido A Dios En este momento En donde El mundo Cada vez Quiere ser Más cómodo O indiferente Más conformista En donde hay Tantos A la puerta De nuestras vidas Necesitando Una pequeña ayuda Una mano amiga Una oración Oremos Dios de misericordia Escúchanos Oh Señor Que vienes En auxilio A todas nuestras necesidades Alienta nuestra fe Y dígnate Escuchar estas oraciones Que humildemente Te presentamos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Dios de los siglos Pues yo soy Pues yo soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hasta tu amor Este es mi cuerpo Toma Díjome Esta es mi sangre Toma Díjome Pues yo soy Pues yo soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hasta tu amor El Señor Dios nos amó Como a nadie Amo jamás Él nos guía Como estrellas Cuando no existe La luz Él nos da Todo su amor Mientras La fracción Del pan Es el pan De la unidad El pan De Dios Este es mi cuerpo Toma Díjome Esta es mi sangre Toma Díjome Pues yo Soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hasta tu amor Es mi cuerpo Toma Díjome Esta es mi sangre Toma Y bebé Pues yo Soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hasta tu amor Oh Señor Condúcenos Hasta tu amor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Padre Misericordioso Nuestros dones Y conviértelos En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Fuente de toda bendición Para tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque de tal manera Gobiernas a tu iglesia Que en todo lugar Y en cada momento Le proporcionas Lo que más conviene No cesas en efecto De asistirla Con la fuerza Del Espíritu Santo Para que confiada Siempre a ti En el amor Ni abandone La plegaria En la tribulación Ni deje darte Gracias En el gozo Por Cristo Nuestro Señor Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo es el Señor Y Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Querida familia Este es el misterio De la fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecimos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el espíritu santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el papa Francisco Con el papa emérito Benedicto 16 Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévalas su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María de Jerusalén La Virgen Madre de Dios Patrona y abogada nuestra Su esposo San José Los apóstoles San Juan Eudes Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Elevemos a nuestro Padre Celestial La plegaria Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes En Cristo Que nos ha hecho hermanos Con su cruz Démonos un saludo Fraterno de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Que quitados a la cena Que quitados a la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Guarde custodia Y proteja nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Ustad y ved Que bueno es el Señor Dichosos Quienes se acogen a Él De verdad Amén 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 Gracias. Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey. Él vive, Él vive, Él vive y es Cristo mi Rey. Yo vivo, yo vivo, yo vivo y es gracias al Rey. Tú vives, tú vives, tú vives y es gracias al Rey. Vivimos, vivimos, vivimos y es gracias a Cristo Rey. Él venció la muerte, Él resucitó, nos ha dado vida, nos ha dado la salida. Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey. Él vive, Él vive, Él vive y es Cristo mi Rey. Yo vivo, yo vivo, yo vivo y es gracias al Rey. Tú vives, tú vives, tú vives y es gracias al Rey. Vivimos, vivimos, vivimos y es gracias a Cristo Rey. Él venció la muerte, Él resucitó, nos ha dado vida, nos ha dado la salida. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive y es gracias al Rey. Yo vivo, yo vivo, yo vivo y es gracias al Rey. Tú vives, tú vives, tú vives, tú vives y es gracias al Rey. Él venció la muerte, Él resucitó, nos ha dado vida, nos ha dado la salida. Que viva, que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey. Él vive, Él vive, Él vive y es Cristo mi Rey. Hemos conocido lo que es el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3, 16. Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para la bendición final, ustedes van a pedir la bendición, van a decir bendición Padre, yo les imparto la bendición, luego yo se las pido a ustedes, y ustedes van a responder, Dios lo bendiga Padre. Pueden hacer también la señal de la cruz. El Señor esté con ustedes. Con la bendición. Querida familia, pidan la bendición. Bendición Padre. Que esta bendición llegue a todos los rincones de la tierra, especialmente a cada uno de los rincones de nuestro país Venezuela. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Demen también su santa bendición. Dios lo bendiga Padre. Amén. La Eucaristía comienza ahora con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Amén. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva, que viva, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, 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 que viva el Rey. Que viva el Rey. Oración de Radio.